Los resultados del Programa Municipal de Absentismo Escolar son mejores este curso que el anterior. Así se ha puesto de manifiesto durante la II Comisión Municipal de Absentismo Escolar del curso 2016-2017 que se ha celebrado hoy miércoles. Fue presidida por las concejales de Educación y de Igualdad y Asuntos Sociales, Belén Jiménez y María Teresa Benítez, y por el inspector de Educación, Guillermo Gómez Rivera. Asistieron miembros de los equipos directivos y de orientación de casi todos los centros educativos del municipio. Hay que recordar que la Consejería de Educación concedió de nuevo este año al Ayuntamiento una subvención para poner en marcha distintas actividades contra el absentismo escolar. En concreto, se han impartido clases de apoyo escolar fuera del horario lectivo, un taller de arteterapia y un taller de familias. Los beneficiarios son estudiantes absentistas o en riesgo de absentismo de primaria y secundaria de todo el municipio. Y en algunos casos también sus padres y madres. Las clases de apoyo escolar se realizan en la barriada de Miraflores y en San Roque Casco en horario de tarde. El taller de arteterapia se imparte dos días a la semana por la mañana en los institutos que más casos de absentismo derivan. Mientras que todos los miércoles, entre marzo y mayo, se han impartido los talleres de familias. El objetivo de estas intervenciones ha sido reforzar las materias curriculares que más dificultades presentan, enseñar a gestionar sus emociones a través del arte y la creatividad. Y por último, dar una formación a los padres y madres con el fin de mejorar la convivencia diaria en las familias. El análisis de los expedientes de los participantes en las actividades del programa de absentismo escolar arrojan unos resultados muy positivos. De hecho, el 86,7% de ellos han normalizado su asistencia a clase y el 13,4% de los casos han reducido notablemente sus faltas de asistencia a clase. Aunque estos porcentajes pueden todavía mejorar porque la intervención no ha finalizado aún. Hay que recordar que el año pasado se desarrollaron unos talleres de emociones para los alumnos absentistas de los institutos José Cadalso y Mar del Sur, por los que se consiguió regularizar la asistencia a clase del 70% de los mismos.